¿Qué es la razón por la que estamos tan seguros de que la producción y consumo de energía global seguirá subiendo en los próximos años? En una sola palabra, la palabra es China. Es decir, sí, claro, los chinos cada vez lo oís, ¿no? Cuando China despierte, un libro de hace muchos años, y los chinos quieren consumir y quieren vivir bien, es normal. Y es injusto echarles la culpa porque resulta que per cápita, por persona, gastan menos energía que nosotros. Con lo cual es injusto. Y además es injusto porque pueden tener derecho a querer vivir bien, ¿no? Efectivamente. Esa es la razón por la que se consume tanta energía, porque se vive bien. Mira, esta es una correlación, está sacada de mi libro Un planeta en busca de energía, que lo han mencionado Dolores antes, y correlaciona el índice de desarrollo humano, que viene a ser un índice de la ONU, de calidad de vida. No es solo económico, es alfabetización, esperanza de vida. Con el consumo de electricidad. Podría ser de electricidad o de toda la energía. Da igual. Hay una correlación clarísima. Países pobres, países ricos. Pero mi mensaje con esta gráfica no es que haya una correlación, que eso se puede prácticamente intuir. Mi mensaje es que la correlación no es lineal. Es marcadamente curvada. No es lineal. No consumes el doble, vives el doble de bien. Se puede consumir relativamente poco y vivir muy bien. Por cierto, Spain por una vez está en el sitio adecuado de la gráfica. Ahí. Con un gasto relativamente pequeño y un bienestar grande. Supongo que entre crisis y toda la pesca debemos haber bajado un poquito. Pero aún estaba mucho mejor que el tercer mundo. Siendo un poco crítico, yo diría que estamos ahí no porque seamos una maravilla de ahorro y eficiencia energéticos. Sino porque llegamos tarde y mal a lo que se conoce como el estado del bienestar. Pero bueno, independientemente de todo, nuestra labor sería mantenernos ahí. ¿De dónde sale toda esa energía? Parece una pregunta retórica. Porque os he comentado antes que cuando el siglo cambió de nombre, básicamente el 85% de toda esa energía salía de los combustibles fósiles. Pero la pregunta es más filosófica. Es más... ¿Cuál es la fuente primaria, la fuente radicalmente verdadera, la única de donde sale toda esa energía? Es el Sol. Y no es el Sol porque tengamos muchos paneles solares, que tenemos poquísimos todavía, a pesar de que vamos mejorando cada año. La razón por la que es el Sol a quien debemos toda la energía de nuestros días y de nuestras noches, es porque, en definitiva, ¿qué es el carbón si no Sol en conserva? El carbón son restos vegetales del carbonífero y viene a ser Sol arcaico en conserva. Así es como lo llamo yo. El Sol brilló durante 65 millones de años para producir materia vegetal que se descompone en parte, no del todo, hace 300 millones de años. Y nos da el carbón. El petróleo y el gas natural, que suelen ir juntos, pues no proceden de grandes helechos gigantes del carbonífero, pero da igual, proceden de microorganismos marinos, pero en definitiva es biomasa antigua. Con lo cual, los combustibles fósiles, ya lo dice la palabra fósil, digamos que estamos gastando la biomasa arcaica, el Sol arcaico. La biomasa reciente, esa también es Sol en conserva, pero la he pintado de verde porque sufre un ciclo básicamente de pocos años y por tanto se considera renovable, no como los combustibles fósiles. Y la eólica, la hidroeléctrica, también son energía solar porque proceden de un vigoroso clima, una atmósfera dinámica, cuyo motor es el Sol en gran medida. Las únicas energías que no tienen un origen solar son la nuclear, la geotérmica y las mareas. Así que dependemos prácticamente del Sol en todo. Pero claro, desde que este tal James Watt dio ese primer empujón a la generación de energía para sacar agua de minas de carbón y hacer hierro y ferrocarriles y vías en esa espiral de retroalimentación, básicamente en 200-250 años nos estamos puliendo nuestro capital de combustibles fósiles. No es una renta, es un capital. Y esto es lo que se conoce como una pregunta retórica. ¿Es sostenible esta situación? Por supuesto que no. Gracias.